Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación voy a explicaros cómo utilizar instrucciones para lo que es el manejo de pantallas LCD con Facilino. Este es el guión de la presentación, primero vamos a describir el material que utilizaremos para esta presentación, así como el conjunto de instrucciones con las que trabajaremos. Y después, bueno, pues nos vamos a centrar en cuatro ejercicios, en el primero que vamos a mostrar un texto que está quieto, pero que la idea es que veáis qué sucede cuando la frase que queréis poner cabe la pantalla LCD porque es de dieciséis caracteres y cuando no cabe, pues que podamos ponerlo en diferentes filas. Después os voy a explicar cómo, por ejemplo, cómo centrar un texto para que os aparezca de forma centrada. También os mostraré un ejercicio en que el texto aparecerá desplazándose, es decir, un texto corrido, de forma que, bueno, cuando una frase es muy larga, podemos hacer una pequeña animación. Y para finalizar, haremos un ejercicio en el que utilizará la luz de fondo que tienen este tipo de pantallas. Mirad, estos son los materiales con los que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la UEMOS D1 R32 como es habitual, junto con la tarjeta multisensor de arduino y además en esta presentación vamos a trabajar con una pantalla LCD de dieciséis por dos caracteres que va conectada aquí al bus I2C. Bien, estas son las instrucciones con las que vamos a trabajar. Fijaos, lo que necesitamos es primero definir la pantalla, vale, del tipo I2C, de dieciséis por dos caracteres. Esto lo hacemos nuevamente en el setup, en el arranque, en el inicio de la aplicación, vale. Luego tenemos una instrucción para borrar todo lo que hay en la pantalla. Tenemos una instrucción para imprimir un texto determinado, de forma que, bueno, por defecto, si lo utilizamos tal y como se muestra aquí, pondríamos aquí una cadena de texto o cualquier cosa y se mostraría en la primera fila. Y luego, si queremos que aparezca en una posición y en una fila concreta y en una columna concreta, que esto se puede hacer, entonces tenemos que habilitar esta casilla de aquí y podremos indicar en qué fila y en qué columna queremos, vale, empezando por cero, es decir, la primera fila es cero y la primera columna es cero, vale. Esto de aquí, esta instrucción permite generar un texto que se desplaza a lo largo del tiempo, de forma que vamos a indicar el retardo con esta instrucción de aquí, vale, y esta sería la fila en la que queremos que esto suceda. Y finalmente, pues bueno, pues aquí tenemos la instrucción en la que podemos ajustar la retroalimentación que tiene estas pantallas abajo, es decir, que esté desconectada o en alto para que se encienda una luz. Bien, este es el primero de los ejemplos. Mira, la idea es que vamos a escribir esta frase de aquí, que es this is a very long text. Si os fijáis, esto tiene más de dieciséis caracteres. Entonces, si lo hacemos de esta forma, lo que sucede es que, fijaos que imprimimos el texto, vale, y lo que va a suceder es que no cabe todo y entonces lo que hacemos después es, bueno, pues nos esperamos un tiempo para que os dé tiempo a ver la expresión, borramos lo que hemos escrito y ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a hacer en dos frases, la frase la vamos a cortar en dos, de forma que en la primera instrucción vamos a escribir this is a very y ponemos aquí en la fila 0, que es la primera de las filas, y long text que lo vamos a poner en la fila 1, que es la segunda de las filas, vale, y por eso hemos activado estas casillas como veis aquí, vale. Y en este segundo ejemplo la idea es que vamos a escribir lo mismo, pero la diferencia está en que ahora lo vamos a hacer de forma centrada, es decir, fijaos que bueno, aquí para que lo veáis bien hemos encendido la retroalimentación y bueno, pues aquí lo que lo que hacemos es que ponemos las dos expresiones, las hemos hemos creado dos variables, que es text1 y text2, para poder hacer una operación con ellas, como es la de medir la cantidad de caracteres que tienen cada una de estas expresiones, entonces fijaos como 16 son los caracteres que tiene como máximo en esta pantalla, pues lo que hacemos es que son los 16 caracteres menos la longitud del texto, estos son los huecos que tenemos, vale, entonces lo que hacemos es que lo dividimos entre dos para que la mitad de los huecos estén por la izquierda y la mitad de los huecos estén por la derecha, vale, de forma que la primera cadena de texto la ponemos en la fila 0 y en la columna según se devuelva por este cálculo de aquí, vale, lo mismo vamos a hacer en este caso con la segunda parte de la expresión, vale, y nos va a aparecer centrado. Bien, este otro ejemplo lo que hacemos es que escribimos la palabra facilino de forma que, bueno, pues lo que vamos a hacer es mostrarla en la primera de las filas y centrado, vale, exactamente igual que antes y vamos a hacer centrado en la primera de las filas y luego vamos a utilizar esta instrucción de aquí que lo que nos va a permitir es mostrar esta expresión de aquí que es más larga de 16 caracteres y que lo que va a hacer es que lo va a poner en la fila 1, es decir, en la segunda fila y con un retardo de cada uno de los caracteres de 100 milisegundos, de forma que va a ir apareciendo y desplazándose, vale, y para finalizar en este otro ejemplo lo que tenemos es que vamos a ver cómo conmutar, encender y apagar la luz de fondo, vale, de forma que bueno, pues mostramos la palabra facilino y esto se puede utilizar por ejemplo para resaltar un momento determinado un texto, de forma que, bueno, pues lo que hacemos es que apagamos, encendemos, apagamos, encendemos, en este caso en un bucle infinito. Bien, pues nada, en este ejemplo, en esta presentación, perdón, nos hemos explicado cómo utilizar las instrucciones para el manejo de pantallas LCD con facilino. Muchas gracias.